Continuamos transmitiendo para Vivo Noticias, amigas, amigos, ahora nos encontramos sobre la calle de Crespo, justamente frente al Hotel Parador Crespo, aquí en la capital oaxaqueña, donde pues se ha implementado un fuerte dispositivo policíaco por parte de la policía municipal y estatal, en este punto, tras el reporte de una persona que que intentaba quitarse la vida en uno de estos balcones, donde pues solicitaban también la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes pues ya han ingresado a las instalaciones de este hotel para verificar a esta persona que se desconoce si presenta alguna lesión, sin embargo, al interior se encuentran elementos policíacos ya tomando nota de lo sucedido. Esto lo repetimos, sobre la calle de Crespo, frente a este hotel parador, que se ubica justamente frente a la Univas, aquí en la capital oaxaqueña. Mientras pues esto se lleva a cabo al interior, aquí al exterior, sin bloquear hasta el momento esta calle, elementos de la policía estatal y municipal, dan apersonado pues para tomar conocimiento de este hecho que movilizó en un instante a las corporaciones policíacas, ya como les decía, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, han ingresado hasta este hotel, arribaron en esta motocicleta, para pues cerrarse de que esta persona que presuntamente quería quitarse la vida, pues darle los primeros auxilios. No sabemos hacer esa cierta si este intento de suicidio se llevó a cabo en uno de estos balcones, de acuerdo a lo que reportaba hace unos momentos el propietario de un establecimiento que se ubica justamente a un costado de este hotel parador Crespo, aquí en la ciudad de Oaxaca. Como les decía, la circulación hasta el momento no ha sido obstruida, donde pues al menos 20 elementos de la policía municipal y otros 10 de la policía estatal, pues arribaron hasta este lugar. Tras reportarse a una persona que intentaba quitarse la vida en este lugar. Es por ello que se formó este dispositivo policíaco. Para arribar hasta este punto y evitar precisamente esta persona que desconocemos si se trata de una mujer u hombre intentará quitarse la vida en este lugar donde elementos policíacos pues permanecen a la expectativa. Vamos a acercarnos nuevamente hasta este la entrada del estacionamiento de este hotel y ha alertado también a vecinos la presencia policíaca en este lugar donde paramédicos de la Cruz Roja mexicana ya se encuentran al interior. es así como. Continúa pues este operativo aquí en inmediaciones de este hotel Parador Crespo donde ya elementos policíacos toman conocimiento de lo sucedido en este lugar. Hasta el momento no han salido los paramédicos de la Cruz Roja mexicana quienes pues arribaron para pues apoyar a esta persona que intentaba quitarse la vida nos conocemos y se trata de un hombre o mujer les decía embargo pues no han reportado mayores complicaciones en este hotel ubicado frente a la Universidad Vasconcelos aquí en la capital oaxaqueña ahí vienen saliendo ya los paramédicos de la Cruz Roja mexicana ya con los treinta y seis indicados de cuarenta y cuatro de hectáreas. ¿Vale? No, solo fue una llamada normal como todos los días y de ahí en fuera solo acudimos al servicio a valorar a la persona de ahí en fuera no tenemos más información. La verdad no sabría informarles como tal qué situación fue la que sucedió pero el persona bueno el persona que está dentro está bien todo todo bien es masculino es masculino nada más nacional no como le comento todo se encuentra todo se encuentra bien su vida está fuera de peligro ya las autoridades están ahí haciendo sus diligencias correspondientes pues a lo sucedido la verdad nosotros no sabemos qué sucedió adentro simplemente nosotros llegamos a valorar al paciente y ahí en fuera no tenemos más información. ¿Cuál fue su valoración? Pues ahora sí que ¿qué te refieres? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo estaba? ¿Sus signos? Ah todo todo dentro de lo normal todo está estable entonces todo bien. No, no todo todo bien todo bien así que nosotros pasamos a retirar para seguir laborando en el día. Gracias. Bueno pues ahí está el reporte de la Cruz Roja Mexicana son dos paramédicos que arribaron a este lugar el masculino nacional nos dice no presenta ninguna herida afortunadamente y es por ello bueno ya elementos de la policía vial estatal policía municipal pues toman conocimiento del hecho y ya se realizan adentro las dirigencias correspondientes dice el paramédico sobre pues esta persona que presuntamente intentó quitarse la vida. Mi nombre es Edwin Bernal transmitiendo para Vivo Noticias continuamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!